La filosofía del Mostachudo Nietzsche Constituyó un torbellino, un vendaval de ideas que venía a barrer todos los mitos edulcorados y las mentes piadosas e incluso anunciar la muerte de Dios. A su paso por el mundo resonaron estas palabras con atronador mesianismo. Conozco mi muerte. Alguna vez irá unido a mi nombre el recuerdo de algo gigantesco, de una crisis como jamás hubo en la tierra, de la más profunda colisión de conciencia, de una decisión tomada mediante un conjuro contra todo lo que hasta este momento se había creído exigido santificado. Yo no soy un hombre, soy dinamita. Frédéric Nietzsche denunció la tergiversación y el encubrimiento de la realidad a manos del pensamiento abstracto, con la firme voluntad de restituir a la vida humana la majestad extraviada en los bosques de las elucubraciones metafísicas. Su estilo admirable, espléndido, brilla en las exposiciones breves y en los aforismos rotundos. El conjunto de su pensamiento será por ello disperso, ramificado, pero infinitamente sugestivo. Ninguna explicación académica ni divulgativa puede resumir sus tesis sin que en el camino se pierda lo más sustancial de ellas. Su seductora precisión, su acerada agudeza. Nietzsche más que nadie fue consciente de esa grandeza, que ponía en apuros a sus lectores. Se me ha dicho que no es posible dejar de la mano un libro mío, que yo perturbo aún el reposo nocturno. No existe en absoluto una especie más orgullosa y a la vez más refinada de los libros. Aquí y allá alcanzan lo más alto que se puede alcanzar en la tierra, el cinismo. De hecho, una de sus célebres sentencias, vertida en Más Allá del Bien y del Mal, dice así. El cinismo es la única forma bajo la cual las almas bajas rozan lo que se llama sinceridad. Frederick nació en la casa parroquial de Röcken, junto a Lutzen en Sajonia, Alemania, el 15 de octubre de 1844, hijo de un pastor luterano. De familia muy religiosa, uno de sus abuelos había escrito muchos años atrás un opúsculo titulado sobre la duración del cristianismo garantizada para siempre como consuelo a la efervescencia actual. Tuvo dos hermanos, Elizabeth, que vería la luz en 1846, y un varón, malogrado poco después de nacer y de la muerte prematura del padre. Si durante sus primeros pasos había vivido cobijado por un ambiente de piedad y misticismo, las desgracias sucesivas hicieron que Nietzsche se hallara inmerso desde los cinco años tras su traslado a Nuremberg en un universo exclusivo femenino. Por otra parte, el pastor había dejado como herencia genética a Frederick y a Elizabeth una gran propensión a padecer terribles migrañas y una aguda miopía. La precaria salud del muchacho no haría sino empeorar en el futuro hasta que en sus últimos años Nietzsche sucumbió a la locura. Pero su lamentable cuadro clínico que incluye jaquecas, reumatismo, un brote de meningitis y una infección sifilítica no le impidió desenvolverse siempre con una aparentemente inexplicable derroche de vitalidad y con un asombro vigor intelectual. Desde muy joven estudió piano y escribía poemas que mostraba orgulloso a sus parientes. A los 14 años ingresó con una beca a la prestigiosa institución Porta, fundada por fraeles cistercienses y bernardinos, donde había cruzado estudios los filósofos Fichte y Schlegel, así como el gran poeta Novalis, autor de los célebres himnos de la noche. Ahí recibió una excelente formación clásica, pero no contento con esta disciplina, fundó con sus amigos Gustav Krug y Wilhelm Pinder un grupo musical llamado Germania, cuyos componentes se comprometían a presentar una composición musical, artística o literaria para exponerla a la crítica de los otros miembros. En 1866, las precoces intuiciones del muchacho que cinco años antes ya había redactado un ensayo sobre religión, sintiendo su fe disminuida, hallaron un providencial revulsivo en la lectura del sombrío trabajo de Schopenhauer, el mundo como voluntad y como representación. En esa obra pesimista, anilista, escéptica, que todo lo negaba y que despedía un amargo perfume cadavérico, Schopenhauer reflejaba, según escribió Nietzsche más tarde, el mundo como en un espejo, y también su propia alma, llena de horror. En ella yo veía enfermedad y curación, destierro y refugio, infierno y cielo. El 9 de octubre de 1867, ingresa en un regimiento de caballería para realizar su servicio militar. En el curso del mismo, sufre un aparatoso accidente, se cae del caballo y se rompe una costilla, por lo que es dado de baja, y para entretenerse durante su convalescencia, escribe un ensayo sobre un poema de Simónides, La Lamentación de Danae. Al año siguiente, comienza su admiración por Wagner, tras asistir a la representación de los maestros cantores de Nuremberg, y los dos grandes hombres son presentados en Leipzig el 8 de noviembre, cuando Nietzsche, cautivado por el músico, e iniciándose así, una amistad que se resolverá con el correr del tiempo, en una áspera ruptura. Poco después de concluido el servicio militar el 15 de octubre de 1868, su maestro Wilhelm Rilch lo propone para la Cátedra de Filología Griega de la Universidad de Basilea, cuando solo cuenta 24 años, y aún no posee el título de doctor. No obstante, el 13 de febrero de 1869, obtiene el nombramiento, y dos meses después cambia su ciudadanía alemana, por la Suiza, condición impuesta para ser aceptado. Comienza para él una de sus épocas más felices, y se vuelve un asiduo visitante de la casa de Wagner, a orillas del lago Cuatro Cantones, cerca de Basilea. La amistad entre las dos familias estrecha hasta el punto que cuando los Wagner deciden salir de viaje es Elizabeth Nietzsche, quien se ocupa del cuidado de los hijos del matrimonio. Pero inmediatamente se desata la guerra franco-prousiana, y Frederick obtiene permiso de la universidad para servir en las ambulancias del ejército alemán. En el curso de estas actividades contrae la disentería y la diftería, y para restablecerse pasa una temporada con su madre en Nuremberg. A su regreso a la universidad, mantiene amistosas relaciones con otro notable profesor de la misma, Jacob Burkhardt, el autor de la magna obra La cultura del renacimiento en Italia, y sueña con la organización de claustros laicos, una suerte de seminarios para filósofos jóvenes, aunque abandona pronto la idea por ser del todo irrealizable. Igualmente fracasa en la pretensión de que su amigo Erwin Roth gane una cátedra en la Universidad de Basilea, y su rechazo le mortifica enormemente, lamentando haberle hecho concebir falsas esperanzas. Continúa asimismo su rosario de enfermedades, neuralgias, insomnios, trastornos de la vista, dolores de estómago y para remate contrae la ectericia, y sin embargo ese mismo año de 1871, el 31 de diciembre aparece su primer gran ensayo, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Esta obra fascinante que obtuvo una repercusión muy escasa entonces, salvo entre sus amigos y simpatizantes, plantea una fructífera y hoy famosa distinción entre lo apulineo y lo dionisiaco, designado el primer término al orden y la armonía, y el segundo la embriaguez y la vida rebosante. Nietzsche comienza a convencerse de que el mundo se justifica como obra de arte, pero sobre todo ha advertido que cualquier actividad intelectual se desenvuelve solo y exclusivamente en el lenguaje, por lo que la lógica es según él menos decisiva que el estilo. Como estilista pues de la filosofía, arremete contra Sócrates y su pretensión de verdad ideal, y señala que el pensar es siempre, se quiera o no, una actividad literaria o poética más o menos afortunada. De ese modo Nietzsche entroniza la estética en el meollo central de la epistemología, o dicho de otro modo descubre que la belleza, la fealdad, la torpeza, la delicadeza, no constituyen accidentes casi desechables del modo de conocimiento, sino que son el conocimiento mismo, pues no es posible separar el pensamiento del modo como se piensa. Así la vida mater et magistra, en su desbordamiento dionisiaco, con su ausencia de lindes discernibles, embriagadora e impermecible, cobra carta de naturaleza en la gran filosofía alemana del siglo XIX. Si hasta entonces la búsqueda de la armonía apolínea, había marcado la tradicional filosofía, encareciendo el diálogo, la serenidad o el equilibrio con el intempestivo Nietzsche, la moral se volverá al revés. Es noble aquello que se desata las pasiones de la vida, la voluntad de poder, el instinto y plebeyo propio de esclavos, aquello que se encastilla de la debilidad, en la renuncia y en el remordimiento. En opinión, aunque muy matizada de Thomas Mann, el genio de Nietzsche procede de su enfermedad, y en su ensayo sobre el filósofo relata un escabroso episodio que debió constituir un decisivo trauma en la formación de su ulterior temperamento, y que después se hizo célebre al inspirarse en el Luchino Visconti para una escena de la película Muerte en Venecia. Cuando Nietzsche contaba solo 21 años, hizo una excursión solitaria a Colonia, donde contrató los servicios de una guía para visitar la ciudad. Al caer la tarde, pidió a su Cicerone que le recomendase un restaurante para cenar, pero este le encaminó sin advertírselo a un burdel, adolescente puro y erudito. Frederick se halló con toda su timidez a cuestas delante de un plantel de mujeres apenas vestidas, con gazas y lentejuelas, que lo miraron con expectación y zorna. Ruborizado y perplejo, al joven no se le ocurrió mejor cosa que cruzar con el poco aplomo del que supo hacer acopio el amplio salón para refugiarse, según sus propias palabras, en el único ser dotado de alma de aquella reunión, un piano. Después de interpretar unos cuantos acordes, se serenó y logró huir. No obstante, un año después volvió a que lupanar. ¿Acaso como autocastigo y esta vez, sin ser víctima de ningún ardid, y en los contactos mantenidos con esas mujeres sin alma, contrajo la sífilis, la terrible enfermedad incurable entonces, que desataría su furiosa locura y lo llevaría a la muerte? A causa de sus pertinaces y endémicos sufrimientos, en la temprana fecha de 1875, solicitará la baja por enfermedad y cuatro años después, el 2 de mayo de 1879, la jubilación ha abandonado de ese modo el mismo año que publica El viajero y su sombra, la cátedra de Basilea, y comenzando su incesante périplo por Europa. Para entonces, ha escrito Humano Demasiado Humano, un libro para espíritus libres, primera parte, ensayo dedicado a la memoria de Voltaire, que fue criticado, e inmediatamente después, concibe Aurora, reflexiones sobre los prejuicios morales. Sobre el que escribió, Con este libro comienza mi campaña contra la moral. La humanidad no marcha por el camino recto, porque ha sido gobernada, por los fracasados, por los astutos vengativos, los llamados santos, esos caluminadores del mundo y violadores del hombre. En 1882 conocerá a la joven rusa de 20 años, Luandrea Salomé, con quien vivirá el único episodio sentimental de su existencia, pues muchos años atrás, precisamente el 11 de abril de 1876, había sido rechazado en su insólita oferta de matrimonio por Matilde Trampedac, a la que había visto por primera vez tan solo 5 años antes. Durante los 8 meses que mantienen relaciones, Frederick se enamora perdidamente de Lu, pero tampoco ella consentirá en casarse con un genio enfermo. En 1883, el año de la muerte de Wagner, con quien ya había roto, escribe y publica, así habló Zaratustra, un libro para todos y para ninguno, cuya cuarta y última parte no aparecerá hasta 1891. Sobre este libro piensa, que hoy no se me oiga, que hoy no se sepa tomar nada de mí. Me parece injusto incluso, cuando en una ocasión el Dr. Heinrich von Stein se quejó de no entender una palabra de Zaratustra, le dije que parecía natural. Haber comprendido 6 frases de ese libro, es decir, haberlas vivido eleva a los mortales a un nivel muy superior, al que los hombres modernos podrían alcanzar. En los últimos años de la década de los 80, Dalai imprenta a los frutos de su febril actividad, más allá del bien y del mal, perludio de una filosofía del futuro. La genología de la moral, el caso Wagner, un problema para amantes de la música, vitirambos de Dionisio, crepúsculo de los ídolos, o cómo filosofar a martillazos. Maldición contra el cristianismo, Eche Homo, En este último libro casi autobiográfico, Neche aparece como Cristo sacrificado a su ideal, y de hecho ya por entonces, el filósofo, que ha provocado tantos escándalos, va ganando cierto reconocimiento entre unos pocos discípulos, aunque la gloria acabaría por llegarle tarde cuando ya esté el loco. El 3 de enero de 1889, sufre un colapso en la plaza Carlos Alberto de Turín. Sus amigos reciben cartas, en las que se declara un asesino y firma como el crucificado. Lo hallan en su casa porreando un piano con los codos y cantando a voz en grito. Se lo traslada por fin a una clínica psiquiátrica en Basilea, donde se le diagnostica parálisis progresiva, pero su madre se hace cargo de él y lo lleva a llena. 11 años después, el 25 de agosto de 1900, una de las conciencias más lúcidas de Europa, tras un calvario de inagotables dolores con la mente, sumida en las tinieblas durante más de una década, murió en Weimar, el profeta del superhombre, el asesino de Dios, el enemigo de la compasión, el pobre Friedrich Nietzsche. La información para este video fue extraída del libro Grandes Biografías de la editorial Océano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!